El Hospital Salud Integral realizó una firma de convenio con la Unicid para que estudiantes de medicina de dicha alma mater puedan realizar sus prácticas clínicas. Nosotros estamos empeñados en hacer de la medicina, que la medicina prospere por medio de las universidades, por medio de la enseñanza, por medio de la disciplina, por medio de la ética y un sinnúmero de cosas que van ligadas al sacrificio que implica la carrera de médico. Fuimos los primeros en hacer hemodiálisis, ya que en el país no se había nunca implementado el asunto de hemodiálisis, solamente diálisis peritoneal. Fuimos los primeros en hacer trasplantes renales, y los primeros en hacer cirugías cardíacas. Hemos sido pioneros en muchas especialidades médicas que antes no se hacían, y seguiremos avanzando. Medicina nuclear, somos el único hospital privado que tenemos medicina nuclear. Cuando venimos en el 93, la gente que tenía que hacerse tratamientos de yodo para cáncer de tiroides, tenían que ser remitidos a Costa Rica, o se hacían en instalaciones no apropiadas para el tratamiento. Seguiremos avanzando. A medida que el hospital va creciendo y desarrollándose, tenemos muchas cosas más por delante, para no tener que acudir a otros países a buscar remedios que podemos darlos aquí. Ese es el objetivo tanto de la Facultad de la UNICID como del Hospital Salud Integral. Contribuir al crecimiento profesional de nuestro país con profesionales exitosos, con profesionales que sientan verdadero amor por su profesión y por sus pacientes. esperamos que nuestro caminar sea permanente, sean bienvenidos al Hospital Salud Integral, y bueno, como familia, recibimos también a la familia de UNICID. El convenio tiene como fin que los estudiantes puedan desarrollarse y aplicar sus aprendizajes. Nicaragua es uno de los países que tiene los mejores médicos. Los mejores médicos en América Latina y se preparan con seis años de estudio. Seis años de estudio, tiempo completo desde las siete de la mañana a las seis de la tarde, con solamente la hora del almuerzo, el espacio del almuerzo, si es que les da tiempo. Noticias 12, Darlen Tellez.